de esta ética de trabajo más general, creativa de la era informática, que se contrasta con toda la ética de trabajo de la era industrial que Max Weber describió en sus escritos, y Weber lo que estaba describiendo era la idea del trabajo común, una obligación, y esta es una cita directa de él, describiendo lo que él llamó en ese momento la ética protestante. Yo creo que es muy importante subrayar que se trata de dar otro nombre a algo que mejor se llamaría la ética de la era industrial. Dice, es esta peculiar idea tan familiar para nosotros hoy en día, pero en realidad tan poco natural del deber en una profesión. Es lo que más característico resulta en la ética social de la cultura capitalista, y en cierto sentido constituye su fundamento. Se trata de una obligación que el individuo se supone debe sentir y siente hacia el contenido de su actividad profesional, con independencia de en qué consista, en particular sin que importe si parece una utilización de sus facultades personales o solo de sus posiciones materiales como capital. Y después continúa diciendo Weber, no solo es un sentido de la responsabilidad absolutamente indispensable, sino en general también una actitud que al menos durante los horarios laborales escapa de los cálculos continuos sobre cómo ganar el salario habitual con un máximo de confort y un mínimo de esfuerzo. El trabajo debe, al contrario, realizarse como si fuera un fin absoluto en sí mismo, como una vocación. Entonces, la idea básica, la idea central de esta ética del trabajo industrial, donde el trabajo debe ser visto como una obligación. No importa el contenido, no importa cuán significativo o no sea el trabajo, incluso dice que sufrir en el trabajo es noble. Y esto está combinado con la idea del trabajo en aislamiento de otras personas. Nosotros vimos como en la era industrial el trabajo estaba muy estructurado. Hemos estado trabajando con Manuel Castells juntos durante más de 10 años sobre la teoría de la era informática o lo que se llama la teoría de la sociedad de red. Y los conceptos claves son que cada vez más se mueve o avanza hacia innovación y redes como base, como fundamentos y cimientos de nuestra sociedad. Todo lo que esto quiere decir es que esto requiere una ética de trabajo totalmente diferente a la que vimos en la era industrial. La ética hacker, ¿qué tiene que ver con la creación de la pasión, que por supuesto es la base de la innovación? El espíritu o la cultura de interacción enriquecedora no está en aislamiento. Usted no hace cosas aisladamente, sino interactuando lo que le permite incluso ir más allá. En la terminología de Castells, el tema del trabajo en la era informática son redes de personas y la calidad de la interacción entre estas personas se vuelve muy importante. En el libro El estado de bienestar y la sociedad de la información, el modelo finlandés. Un punto importante sobre la expresión, la ética hacker es que es útil porque utilizo la palabra en su significado original, primigenio. Cuando la gente en la década del 60 comenzó a llamarse en el MIT los hackers. Los hackers son cualquier persona que sea apasionada creativamente por su trabajo y quiera hacerlo con otros. Esto no quiere decir un delincuente informático, como los medios han comenzado a utilizar el término en este sentido hace algunos años ya. No quiere decir tampoco que esté limitado al mundo de las computadoras. Los primeros hackers siempre dicen que el hacker tiene esta pasión creativa y comparte su trabajo con otros. Puede ser un hacker en cualquier campo del conocimiento. Puede ser un hacker artístico o científico o periodístico o de carpintería. Bueno, estos son ejemplos que dieron los primeros hackers de computadora. Es importante enfatizar que uno no tiene que solamente pensar en campos limitados del conocimiento como tecnología informática. No.